Amigos, ¿cómo están? Miren lo que es este pastel de berenjenas. Un manjar, mirá. Para nuestra receta vamos a utilizar dos berenjenas grandes, las cuales tenemos que pelar y laminar. Ni muy finas, ni muy gruesas. Te recomiendo que utilices también una freidora sin aceite. Yo utilizo adentro un molde de silicona para que todo sea más fácil. Mirá, ponés las láminas de berenjena en la base y además te muestro lo que vamos a utilizar. Queso tivo untable, es de Don Santi, exquisito, y estos tomates en cubos revelación ya pelados. Momento del tomate para agregar a la base de berenjenas. Distribuimos bien. Por encima, otra capa de berenjenas y es momento de que llegue la sal y la pimienta. Para recibir al queso untable tivo de Don Santi, distribuilo bien también. Agregarle por encima un poquito de ajo en polvo y orégano. Otra lámina de berenjenas y le vamos a agregar pulpa de tomate, revelación. Un chorro generoso, que esté bien embebida la berenjena. Orégano y tomillo en marcha a la freidora. Por 30 minutos entre 190 y 180 grados vas a andar volando para que te quede así. Mirá la pinta que tiene este pastel de berenjena. Hacete amigos de la berenjena, recibí a tus amigos y familia y sacala del estadio. Te espero con más recetas en la cocina de Kesma. Chau. Chau. ¡Gracias!